¡Estaban todos bien! ¡Estaban todos ahí! ¡No, no, no! ¡Estaban todos bien! ¡No estamos por visitar a tu poder, modificando el espíritu del verde! ¡Concultes, poder! ¡Vamos a ver, guardar! ¡En fin de salir! ¡Sensi! ¡Recuerda a estos mombres para siempre! ¡Snap! ¡Punto rojo para la gente y para el baño! ¡Modificando a tu origen! ¡Som! ¡Alarán, la planta desmayé de mi corazón! ¡Fumas, maricona, para la salvación! ¡Alarán, la planta desmayé de mi corazón! ¡Yo fumo para siempre! ¡Lalalalala! 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 ¡Esta fruta no regal, previsión natural! ¡Esto no lo puedo decir! ¡Sacando aquí! ¡cerrán, los enemigos! ¡Esta fruta no regal! ¡Járal, la planta desayunos! ¡Vamos a la planta desayunos! ¡Y a la planta desayunos! ¡Vamos a la planta desayunos! ¡Lalalalala! ¡Suscríbete al canal!